amigos amigos oigan en un vídeo anterior donde grabé autos honda pues les platicaba al final del vídeo de estas camionetas que las iba a grabar para todos ustedes para que tuvieran una visión camionetas de trabajo tenemos aquí 33 ranger y una chevre de allá al final así que vamos vamos a iniciar el vídeo con esta este for ranger del 96 que dice que tiene todo pagado estándar el número de teléfono esta le hicieron una especie de redilas esté un poquito modificadas mire usted qué tal opina ahí está usted le puede instalar redilas más altas quitárselas dejar la cura plataforma lo que usted recuerde que estas camionetas son para personas de trabajo en días pasados fueron unos jardineros allá la casa y traían una de estas con redilas ya que guerrera su camionetita del señor y la verdad me decía que le salía bastante bien y bueno pues son camionetas que las necesitas para el trabajo no son camionetas para andar de papi chulo definitivamente no por eso las buscan porque están ahorita buenas bonitas y baratas está en 96 siente el modelo es 1996 y el precio es de 87 mil pesos amigos ahí está que más te puedes comprar con esa cantidad no hay no hay más barato que esté bien no hay más barato tenemos una 2000 esta king cap esta es automática seis cilindritos amigos este con su cajoncito california trae ahí los estribos unas llantas delanteras pues el juego de las llantas se ve bastante bien en buen estado muy buen estado se ve te decía que está también menciona aquí que está todo pagado lo cual es importante miren ustedes el teléfono es el precio es de 118 mil pesos amigos 118 mil pesos y ahí está miren usted a mí me gusta porque es automática yo ya para manejar estándar definitivamente yo soy un poquito ya más de flojerita y pues bueno es una una opción más como les digo camionetas de trabajo bonitas buenas y baratas como ustedes buscan de pronto déjense venir yo las estoy grabando miren en un vídeo anterior decía que era la última calle pero esto puede ser dependiendo del modo que lo veas porque como aquí es el estacionamiento puede ser la primera calle entonces todo depende del sentido que ustedes lo vean pero es una buena opción este que ustedes se den una vuelta de aquel lado es la calle que se llama garcía de la cadena allá al fondo y por ahí hay un ingreso un ingreso donde se ve aquellas 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 estas como se le nombra texas ahí hay un ingreso al tianguis y bueno pues así luego ladito entran y aquí se van a encontrar estos estas bonitas camionetas de trabajo tenemos otra ranger más esta es una doble cabina o sea se fijaron la versatilidad y lo variado una de estaquitas de redilas king cap y doble cabina ahí está blanca las tres que son lo más ideal para el trabajo este es modelo 2011 cuatro cilindros todo pagado el número de teléfono para que ustedes tengan ahí porque luego me dicen chumi no alcance a ver el teléfono póngale atención póngale pausa anota el teléfono y pida toda la información adicional oye chumi cuánto vale 222 mil pesos amigos esta bonita camioneta doble cabina muy funcional te vuelvo a mencionar camionetas de trabajo qué tal su cajoncito con bed liner este vídeo yo lo estoy grabando para que ustedes tengan de referencia el domingo primero de mayo porque es importante saber si por alguna razón ya no tienen estas camionetas seguramente a lo mejor pueden tener algún otro estilo de camioneta que te pueda funcionar ahora vamos a continuar y tenemos una un poquito ya de uso más rudo si está silberado vean ustedes ocho cilindros con su motor vórtex super guerrera estas ya saben que pues en cuestión de poder no van a batallar las llantas también te menciono estén en muy buen estado el juego de las llantas lo cual también considero que es importante silberado 2006 todo pagado estándar factura original y el número de teléfono y el precio me encantó 182 mil pesos amigos su precio 182 mil pesos está bonita silberado vean ustedes estándar me gustan las cadenas estándar y luego de ocho cilindros son bien divertidas previamente dije que soy bien flojo para manejar estándar pero estas camionetas para manejarlas son bien divertidas la verdad me hace recordar buenos tiempos buena opción de camioneta vean usted usted pida mayor información fotografías una cita previa para venir a verlas pregunte por el estado de placas yo sabe que yo también le recomiendo usted que revise revise documentación aquí hay personas que revisan documentación traiga su mecánico que se lo revisen para que usted se vaya conforme con su compra usted quede conforme y pues es la finalidad recuerde que mis vídeos son simplemente informativos y bueno pues ahí tienen una opción más amigos